Bueno que nada, estoy contento y agradecido con Dios por poder estar unidos Casa de Sion aquí con la gente de GoNation, todos somos un cuerpo y agradezco a Dios primeramente por eso y estamos trabajando este tema, que queremos que sea de bendición para la gente hablando de nuestras imperfecciones, pero sabemos que Jesucristo nos ha justificado y es por el motivo en el cual estamos aquí podiendo llevar el mensaje a través de este hermano Pues aquí con los muchachos en el trabajo del remix del Santo Imperfecto, el Hassi, Charlie Caballero, Mensajero, Profeta D y por allá está el Kefone y pues nada más diciendo que somos imperfectos, nos equivocamos todos los días pero cada día tratamos de ser mejores para Dios y pues en esos errores es donde Dios se glorifica así que suele pronto este tema que yo sé que será bendición, una unión que jamás tal vez se hubiera pensado One Nation, Casa de Sion, el Hassi con el Charlie Es una bendición estar aquí en Paritos, en One Nation, Casa de Sion Juntos representando el Ministerio de Canciones desde Salinas, Coahuila Es una bendición que me dé la oportunidad de estar en el propio Santo Imperfecto Dios les bendiga, mensajero ¿Qué transa mi gente? Creo que sí, estamos aquí representando tú ustedes lo sabes, de Sion la Casa One Nation under God, Ministerio de Campeones, el Profeta D así lo hacemos, ¿cómo la ves? Dios me lo bendiga, el Santo Imperfecto que somos santos, somos justificados ¡Hey Reggie! ¿El video? ¿Qué hay algo para el video? ¿Pero hace para acá, no? ¿Qué rollo gente? ¡Chiyote! No, como dice la Palabra Santo, estoy apartado acá de la gente ya bendiciones a toda la gente una bendición colaborar aquí con Charlie Caballero y haciendo el propósito de Dios saludando a la gente a que escuchen estos nuevos temas, trabaja aquí en el disco de Under is Power ahí con la participación de Casa Adición Estudio y declarando y creyendo en Dios que todo lo que da frutos en el reino de Dios tiene sus raíces en amistades todo está bien suave y el tema está padre es algo que que había querido decir pero no lo había dicho eso está padre